La localidad toledana de la Puebla de Almoradiel presentaba en la noche de ayer su nueva página web, una herramienta que ha sido rediseñada para que sea más ágil y dinámica que la anterior. De esta forma los vecinos podrán acceder a más información sobre la localidad y acelerar los trámites administrativos y de gestión municipal. Rediseñar la imagen, rediseñar los contenidos, hacer limpieza de contenidos que ya estaban desfasados y mejorar la usabilidad, la accesibilidad de la web. Junto con los contenidos que la página ya tenía se han introducido nuevos datos y apartados de interés para vecinos y visitantes, atendiendo de manera especial al sector turístico con el fin de darle un mayor impulso. Hemos añadido una galería fotográfica, por ejemplo, hemos añadido una sección de noticias que va a venir muy bien para añadir todo tipo de noticias locales y regionales. Además, hemos creado una agenda de eventos muy fácil de manejar para poder visualizar los eventos de los próximos meses. Y bueno, también hemos mejorado mucho la sección de turismo que se elaboró en un proyecto de turismo hace unos meses y bueno, pues la hemos introducido cosas como información de dónde tapear, dónde comer en la Puebla, los alojamientos de que dispone la Prodera de Maradiel. La nueva página web, que ya está operativa, permitirá descargar ficheros, actas, solicitudes y otros tipos de impresos con el fin de mejorar la comunicación entre el ciudadano y la administración local.